Buenos días, señores de PromPerú. Es un gusto que nosotros estemos acá exponiéndole la información que corresponde a los temas de exportación. Nosotros somos del Ministerio de Salud, un órgano dependiente del Ministerio de Salud, DIGEMI, Dirección General de Medicamentos, Insumos y Drogas, que tiene la facultad de ver estos temas relacionados al medicamento, sustancias controladas y sustancias para uso humano. En este caso, quisiera agradecer la invitación que nos brinda la PromPerú para darle a conocimiento nuestro trabajo diario y que sea algo bueno para ustedes, sus necesidades que puedan tener más adelante. Por favor, empezamos. Sí. Indicarle que la DIGEMI tiene tres líneas, ¿no? Dentro de ellas tiene productos controlados, ¿no? Que son derivados de la dirección de productos farmacéuticos, de cual tenemos aquellos productos que son estupefacientes, psicotrópicos y precursores, ¿no? Que son afectos a controles específicos a nivel nacional y supranacional. Entonces, le diría, pues, que estamos regidos bajo el decreto supremo 023-2001-SA, ¿no? Y tenemos como origen para poder desempeñarnos la Ley General de Drogas, ¿no? Que es nuestra matriz, que es la 22-095. También tenemos con su reglamento de estupefacientes, psicotrópicos y otras sustancias sujetas a fiscalización el decreto supremo 023-2001-SA, que hice mención anteriormente. Tenemos su modificatoria, ¿no? Reglamento de estupefacientes, el decreto supremo 010-2005. También tenemos otra modificatoria de estupefacientes psicotrópicos sujetas a fiscalización la 024-2020. A esto se suma también que nosotros trabajamos con el decreto supremo de reglamento ley 3681, ley que regula el uso medicinal, terapéutica, cannabis y sus derivados. Nuestro equipo tenemos un poco para hacerle la idea, dentro del equipo de productos controlamos, manejamos tres áreas, cuatro áreas últimamente instaladas. Uno es todo lo que se ve importación y exportación. Otra área que se ve toda la fiscalización de los mismos de estos productos, que son psicotrópicos, profesores de estupefacientes. Otra área que es la droguería, que se ve la necesidad a nivel nacional, productos de estupefacientes que no se venden a nivel nacional. Y tenemos últimamente adecuado otra área que todo es el tema de cannabis. Es donde se implementa esta ley, se implementa con la ley 3681, ¿no? También trabajamos con el texto único de procedimientos administrativos, resolución ministerial 668, 2019. Este es el famoso TUPAC, donde indica los requisitos y tasas de pago para la tramitación de cualquier tipo de documento que nosotros vemos acá en la DGMI, ¿no? Y por último tenemos la ley 29.459, que es la ley de productos farmacéuticos y sanitarios, donde enlaza todo este gran, amplio especie de lo que es productos farmacéuticos o de uso medicinal. Como les decía anteriormente, no solamente son reglamentos nacionales, también tenemos acuerdos internacionales, ya que estos tres productos o esas tres clasificaciones, ¿no? Que hablamos de estos pacientes, psicotrópicos, precursores, cada uno, más adelante les explicaré, que embarcan varias sustancias, ¿no? Y por eso estos productos, algunos de ellos, uno más que otros, hablo de superpacientes y los tres para diversas características, son usados muchas veces un mal manejo para uso ilegal. Por eso hay acuerdos internacionales de hace muchos años, ¿no? Que son convenios que nosotros nos regimos a estos. Es nuestra base general para implementar los reglamentos de acuerdo a la regulación, a lo que cada país necesita. Por ejemplo, tenemos la Convención Única de Superpacientes del año 1961, otra convención es sobre sustancias psicotrópicas del año 1971 y la Convención sobre Fiscalización y Precursores y Otras Sustancias Químicas del año de 1988. Estos son acuerdos importantes que generalmente son acuerdos. Nosotros tenemos un ente regulador internacional que es la Junta de Fiscalización de Estudios de Proficientes de este tipo de productos, la JIFE, ¿no? Que ellos generalmente nosotros estamos enmarcados y obligados a informar mensual, trimestral, semestral, anual, diversa información que ingresa a nuestro país y que sale. Porque son acuerdos internacionales que ya están regulados hace muchos años y aún así hacen la traceabilidad más adelante de un país que es lo que salió X sustancia y hacen con estos benditos certificados de exportación o importación, hacen el cruce cuando ingresó, cuando llegó la cantidad. Entonces, nosotros a nivel internacional, como Perú hablamos, estamos bastante regulados y tenemos que dar una información exacta, ¿no? Porque son productos o sustancias que van, si hay un mal uso, van a ser derivados a algo ilegal, sea las anfetaminas, sea la éxtasis y otras sustancias, nuevas sustancias psicoactivas que la llaman así, ¿no? Y que hay que estar controlando. Y definitivamente nuestro país no es ajeno a eso. Acá les estaba hablando desde un principio que tenemos tres grandes clasificaciones. Un grupo de estupefacientes, un grupo de psicotrópicos y otro grupo de precursores. Hablemos del concepto de estupefacientes enmarcado en la norma del Decreto 023-2001. El concepto, ¿no? Son sustancias naturales o sintéticas con alto potencial dependencia y o abuso. Acá tenemos unas listas que están en la lista 1, la lista 2, la lista de la Convención Única que nos dirige y precisa, ¿no? Del año 1961, que son enmendadas por el protocolo de 1972 en las listas 1A, 1B, 2A, 2B y 4A del anexo del presente reglamento, ¿no? O sea, son listas que más adelante se las voy a explicar. Aquí está. Aquí tenemos drogas de uso prohibido, que también son estupefacientes. Para dar algo más general, una información, en la lista 1A, como ustedes puedan ver, tenemos la heroína y papaver sonífero. En esta lista 1 estaba el cannabis y sus derivados, ¿no? Y esta con el decreto, con la ley de decreto que mencioné ahí, donde dice decreto supremo apruebe reglamento ley 3681, ley que regula el uso medicinal del cannabis para uso terapéutico y sus derivados. Esta es la ley. Donde esta ley estaba en la lista 1A, pero con esta ley general, la que las mencioné, pasó a la lista acá, a la lista 2A. ¿Qué quiere decir? Con esta ley se dio pase al uso, ustedes habrán escuchado, hubo un montón en el año 2019, 2020, hubo una serie de acontecimientos, inclusive que acá por San Miguel, cerca a La Paz, encontró unas madres de familia que elaboraban este tipo de cannabis para sus niños. Fue todo un tema que se puso mucha importancia a nivel político y a raíz de eso no se dieron y se fue formando y por una serie de reuniones se establecieron y aprobaron, ¿no? El uso de cannabis solamente para uso medicinal, resinas y aceites esenciales, por lo tanto que salió de salió de la lista 1 para estar en la lista 2B, ¿no? Ahora nosotros el cannabis tiene su reglamento ya más detallado y precisado para el uso y el consumo y cómo las recetas y la prescripción, todo eso está enmarcado en el decreto supremo 005-2019, su reglamento específico para el cannabis. Otra de las sustancias tenemos estupefacientes que estas sí se consumen también, estamos uso a nivel nacional, tenemos en la lista 2A, una de las más, las que más llama la atención, tenemos la cocaína, el fentanilo, el fentanilo muy usado, la metadona, la morfina, ¿no? La oxicodona, la petidina, el remitentanilo, ¿no? Que están enmarcados en la lista 2A. En la lista 2B tenemos la codeína, dextropropoxiceno, defenoxilano y así tenemos varias que son no muy comunes, más comunes tenemos el uso de la 2A. Bueno, el concepto de psicotrópicos, ¿no? Que embarca otro gran grupo de sustancias, ¿no? Y de acuerdo a lo que indica el concepto del decreto supremo 023-2001, son sustancias de origen natural o sintético que pueden producir dependencia física o psíquica. Tenemos la lista que figura, lista 1, lista 2, lista 3 y lista 4 del convenio de las Naciones Unidas sobre sustancias psicotrópicas del de 1971 y enmarca las listas, ¿no? 3A, 3B, 3C, 4B, 5 y 4 del anexo del anexo del decreto supremo 023-2001. La siguiente, por favor. Aquí tenemos la lista de los psicotrópicos, ¿no? Como mencioné, la 3A, 3B, 3C y algunos en las 3A no son muy usados. En la 3B sí tenemos varios usados que son productos que están controlados y son con recetas retenidas, ¿no? No es una simple receta, son recetas muy retenidas. Me olvidé de mencionar que la estupefaciente son recetas especiales que tienen, de acuerdo al reglamento, son más fiscalizadas y más control, ¿no? Entonces, estas son recetas retenidas que también en las farmacias tienen que quedarse una copia y, bueno, de acuerdo al reglamento hay una serie de clasificaciones y especificaciones precisas ante eso. Acá tenemos los psicotrópicos que son muy conocidos y muchos de ustedes lo deben conocer, ¿no? Alprasolam, el diazepam, el clonazepam, el bamazepam, el catasolam, el ketasolam, la lorazepam, ¿no? Esos sí son bien conocidos. Y otro grupo son los precursores, ¿no? Con también concepto que indica el decreto supremo 023-2001-SA. Esas son sustancias que pueden utilizarse en la producción, fabricación y preparación de estupefacientes psicotrópicos o sustancias de efectos semejantes incluidas en la parte 1 de la conversión de Naciones Unidas contra el tráfico y ilícito de drogas de 1988 y en la lista 4B del anexo 2 del decreto supremo 023-2001-SA. Pasamos, por favor, la lista de los precursores que también son conocidos. Efedrina, la pseudefedrina, la ergotamina, la ergometrina, la norefedrina, ¿no? Que estos sí son son clasificados actualmente como nuevas sustancias psicoactivas. Lamentablemente estas sustancias son capaces de ser sintetizadas a otras sustancias ilegales y de verdad que a nivel mundial se ven muchas y son clasificadas a nivel de nuevas sustancias psicoactivas. Bueno, ahora sí, habiendo indicándole el ámbito, la clasificación general de estos productos, vamos de hecho al proceso de exportación de drogas, ¿no? Aquí he hecho un pequeño de trazabilidad que para pedir un proceso de exportación siempre vamos a necesitar previsiones seguidamente del certificado de exportación para que pueda salir del país, seguido del control de aduanas de la DAN y posteriormente llega a su destino final que es el país exportador. Acá tenemos qué son las previsiones, concepto general de las previsiones. Está enmarcado en el Decreto Supremo 023-2001-SA, en el artículo 5, ¿no? Dice, el Ministerio de Salud a través de la Dirección General de Medicamentos, Dicimos y Drogas y GEMI, establecerá anualmente las previsiones de las sustancias comprendidas en el presente reglamento, que serán destinadas al uso médico y científico de conformidad con lo establecido en el artículo 10 de la Ley General de Drogas. Hago un paréntesis así para poderles explicarlo, ¿no? Si vamos a la Ley General de Drogas, que está comprendido en la Ley General, ¿no? Este encuentro en su capítulo 2 de las previsiones, en el artículo 10, donde establece que el Ministerio de Salud fijará anualmente las previsiones en materia de drogas para ser destinadas al uso médico, científico y existente, algunos en el Perú, ¿no? Esto de acá nos da unas incisos y algunas pautas que nosotros tenemos que seguir adelante para poder otorgar estas previsiones, ¿no? Y siguiendo con lo indicado, para tal efecto, los establecimientos, entidades interesadas deben comunicar a la DGMI sus previsiones de importación o exportación de las sustancias comprendidas en este reglamento, así como los medicamentos que lo contienen, ¿no? Eso es muy importante, tienen que haber indicado para poder, no puede ningún producto salir ni ingresar, en este caso, ni importar ni exportar, si es que no tiene previsiones, previas autorizaciones con las previsiones, ¿no? Entonces, dichas comunicaciones deberán efectuarse durante los tres primeros meses del año calendario anterior a aquel que el interesado se propone efectuar la importación y o exportación. Es necesario indicar que acá la JIFE, en sus convenios internacionales, nos indican que debe ser los tres primeros meses de un año anterior. Quiere decir, ¿por qué? Por ejemplo, ¿no? Las previsiones para ser importadas este año o exportadas este año me debieron de haber pedido el año pasado, o sea, hablamos de 2021, de enero a marzo. ¿Por qué? Porque estas previsiones tienen que ser trabajadas, emitir un documento y a mitad de año nosotros tenemos que dar una información a la JIFE de cuánta, de todas las sustancias, qué cantidad va a ingresar tanto para importar o exportar al país. Ellos, como les dije anteriormente, son bien estrictos para hacer la trazabilidad e información que nos piden a todos los países, no solamente Perú, a todos los países. Y cualquier certificado de exportación que salga al extranjero inmediatamente están avisando o por medio de algunos sistemas que ya están establecidos para el control o por formatos en físico para hacerle llegar, tanto la parte donde ingresa o la parte donde va a salir. Se cruza la información en ambos países y si tiene que tener la misma sustancia, la misma cantidad, porque si no hay observaciones a nivel internacional y hasta pueden, de alguna manera, si no se informa mal o no las empresas que nos deben informar claramente, y no damos una mala información a estos formatos, nos pueden hasta suspender el ingreso de una sustancia X al país. Entonces, le vengo diciendo, esto es un poco delicado y la verdad que hay controles estrictos a nivel internacional y nosotros tenemos que cedernos a eso. Entonces, por esa razón, por esa razón nosotros se pide y está en la norma, tanto en la ley como en el reglamento, que se tiene que pedir tres meses antes de la fecha del año de calendario anterior de aquel que el interesado propone efectuar la importación y aportación. Sobre la base de esta información aportada en sus comunicaciones, la DGMI determinará la cantidad, sustancias comprendidas en el reglamento. ¿Qué quiere decir esto? Que nosotros, si una empresa X pide previsiones para exportar y vemos que en años anteriores no ha movido, no ha hecho la exportación, entonces me pide para este año, o para el año pasado, para ser efectivo este año, me pide, me pedía generalmente ejemplos, 100 kilos, pero este año, y no movió nada, movió, por ejemplo, 12 kilos, y para este año me pide 200 kilos, entonces es una evaluación técnica que nosotros tenemos que revisarla, porque no se puede otorgar una cantidad de más cuando vemos que la empresa por X motivo no ha movido. Ahora, si en el caso de si tuviese movimiento, está en toda la facultad de pedir previsiones suplementarias de una sustancia que ya pidieron inicialmente. Entonces, nosotros evaluamos, en el caso que no tenga, evaluamos, tiene que estar debidamente sustentada, el motivo, por qué, en qué va a utilizarlo, todo esto, y se le otorga si encontramos que sí hay una base correcta para poderle otorgarle, ¿no? Entonces, por eso es la parte donde dice que la DGMI determinará la cantidad de acuerdo a una evaluación técnica lo que se le puede otorgar. Y esto sí hace una diferencia en los periodos, años anteriores que ha estado solicitando, ¿no? Acá tenemos que los laboratorios y droguerías informarán a la DGMI hasta el 31 de enero en total su importación de sustancias de medicamentos efectuados de consumo anual del saldo del 31 de diciembre del año pasado. Quiere decir, por ejemplo, en este año, en enero, me debieron informar todas las empresas del consumo que han tenido todo el año, del año 2021, ¿no? Eso es importante para nosotros saber y hacer cruce de información. Entonces, estas pautas que nos indican el reglamento son precisas y establecidas para nosotros llevar un buen control. En el artículo 6 del mencionado reglamento de la 023, me indica que para solicitar sus previsiones de importación, los laboratorios, farmacéuticos y las droguerías que encarguen la fabricación de medicamentos en el país, deberán acreditar en los medicamentos que lo contienen estos medicamentos en comparar a la sustancia de importación. Cuenten con registro sanitario vigente en el Perú. Igual requisito rige para las droguerías cuando soliciten sus previsiones para importar de medicamentos que contienen sustancias contendidas en este reglamento. Quiere decir, por ejemplo, si ustedes me van a pedir una sustancia de previsión, tiene que estar con registro autorizado para poder darle. Nosotros no damos a aquellas empresas que no tienen registro sanitario una sustancia, porque es básico que tiene que estar registrado legalmente, que se comercialice en el país, que tenga sus registros con su resolución, autorización, discripción o reinscripción autorizada con su debido registro sanitario para poder nosotros otorgarles. Es un requisito importante. Ahora, acá nosotros vemos lo que es droguerías y laboratorios. Porque rigen a nivel del Perú una cierta cantidad de droguerías y una cierta cantidad de laboratorios que nosotros damos. También la Ley General de Drogas nos indica que nosotros tenemos, en una de sus aplicaciones, nos indica en la 22.095, nos indica que nosotros también podemos otorgar, debemos otorgar previsiones a las empresas veterinarias. Porque ellas también, como uso medicamento para uso animal, no humano, se necesitan ciertas cantidades y dosis diferentes a las de humano. Pero también igual entran en la información que ellos tienen y nos piden actualmente todas aquellas empresas veterinarias que mueven estas sustancias, ¿no? Para poder emitirle la previsión y posteriormente su certificado de exportación o importación. En el artículo 7 nos dice acá que solo en la droguería y laboratoria que cumplan con lo dispuesto en este título podrán importar la sustancia por previsiones realmente o, en su caso, importar o exportar los medicamentos que los contienen durante el año para que sean establecidos. Las previsiones correspondientes y dentro de los límites fijados para esto. No está permitido la transferencia de previsión a terceros. Quiere decir, siempre hemos tenido problema con este tema, ¿no? A veces, como ustedes verán, nuestra norma es del 2001 y la verdad estamos actualizando a nivel, como se mueve el mercado, a nivel internacional, la globalización de las normas para poder abrir un poco lo que a veces esta norma de años antiguos está cerrada, ¿no? Pero lamentablemente con la pandemia se nos ha hecho un poco tedioso, no hemos podido terminar, pero estamos en ese proceso y esperamos en lo antes posible emitir nuestro proyecto de modificatoria actualizado para una posterior aprobación, ¿no? Y esto de acá no está permitido transferencia de previsiones a terceros. Quiere decir que una sustancia, una empresa no puede transferirle porque ya te doy toda la información o las sustancias a terceros porque sería ilegal, no hay un control. Entonces, para esto tiene que tener un buen control para poder transferir con el registro sanitario porque si no tuvríamos problemas y de verdad sería algo ilegal. Ahora sí empezamos lo que es el concepto de certificado de exportación, ¿no? Oficial de exportación. Nosotros lo denominamos certificado oficial de exportación. En su artículo 8 está establecido, ¿no? Del decreto supremo 023-001 donde dice la importación y la exportación de las sustancias contenidas en este reglamento, así como del uso de los medicamentos que se encuentran concluidos en la previsión están condicionadas a la obtención de certificado oficial de importación o de exportación según corresponda. Así como lo de la respectiva resolución directorial de autorización de internamiento o de salida expedidos por la DGMI. Nosotros emitimos cuando, o sea, el trámite ya. La previsión ha sido autorizada, ha sido analizada, ¿ok? Tiene su registro, cumple con todos los requisitos, perfecto. Limito la previsión mediante un documento carta, que tiene autorizado para tal registro, para tal sustancia, la cantidad de 100 kilos como sustancia base, ¿no? Acá hay una cosa, hay sustancias que son como sal y hay sustancias que de la sal derivan una base o hay sustancias que son solamente base. Nosotros generalmente, y nos piden la información, base. Entonces, aquellas sustancias que son sales, hacemos mediante un factor que nos envía la JIFE en formularios, unas listas que nos mandan la JIFE, hacemos la conversión y nos tenemos que sacar la previsión todo en forma de base, porque es lo que se utiliza. Entonces, en este caso, una vez que ya tenemos la carta de previsión autorizada, pues emitimos ya con eso, la empresa está en potestad de solicitar, según su cronograma, que han hecho anual, sus movimientos, a dónde va a ir, según sus negociaciones de cada país, la empresa ya lo corresponde a eso, pide el certificado oficial de exportación mediante BUSEN. Nosotros tenemos la ventanilla única de comercio exterior del BUSEN, ¿no? Donde manejamos todos los certificados oficial de exportación. Entonces, si es una empresa debidamente registrada, lo pide y lanza su información. Quiero indicar, ¿no?, que los requisitos están en la página web de la DGMI para que puedan ver los requisitos para una, cómo lanzar un BUSEN a la necesidad que ustedes necesiten, ¿no? En este caso, lo piden por BUSEN, llenan la información, los requisitos que pides, según la data de la información, y esa información nos llega a nosotros. Nosotros tenemos quince días hábiles para poder evaluar su expediente y, al momento que se le autoriza, se emite un certificado oficial de exportación junto con una resolución directoral, ¿no? Bueno, acá el certificado oficial de exportación tiene una vigencia, tanto importación como exportación, ambos tienen una vigencia de 180 días y un solo despacho. Ingresa por el puerto del Callao y el puerto de, y el aeropuerto Jorge Chávez. Esto quiere decir un poco, un válido para un solo despacho. Quiere decir que este certificado de exportación solamente es para la cantidad que pidió, según la, 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 la termina y tiene una vigencia de 180 días, ¿no? En más o menos seis meses. En el artículo quince, viene acá específico los requisitos establecidos para obtener un certificado de exportación, ¿no? Este marcado en, en, en este artículo y donde dice que para solicitar la exportación se refiere a, bueno, el artículo ocho ya lo vimos, ¿no? De carácter de declaración jurada, eh, el reglamento deberá presentar a la DGMI una solicitud, carácter de declaración jurada, pero eso lo hace en buce, ya está, los formatos establecidos con los siguientes eh, pautas, ¿no? Le va a pedir nombre y dirección del exportador, nombre y dirección del país del importador, nombre de la sustancia o medicamento según la denominación común internacional de CEI, del principio activo, si lo tuviese, ¿no? Cantidad de sustancia o número de unidades que va a exportar, número de fecha de vencimiento de este registro, servicio sanitario, concentración del principio activo, su equivalencia muy importante, ahí donde vemos la base y la cantidad para hacer la trazabilidad y ese, ese, ese punto, la equivalencia es importante porque esa cantidad es la que indicamos según los formatos de la JIFE que nos piden, eso es para nosotros es muy importante. La base por la unidad de dosis y forma farmacéutica, la vía de administración, forma de presentación, el caso de medicamentos, vía de transporte es también importante porque vía, antes le mencioné, que es por vía aérea o por vía marítima. Acá, además de todos los requisitos, se tiene que adjuntar un original de certificado de importación y medicamento de autoridad competente del país. Este es, bueno, en este caso es por exportación. Nosotros también emitimos un certificado de importación cuando va a ingresar al país. En este caso, las veces del país donde, donde va a llegar la, la, el producto va a tener que emitir un certificado de importación original para poder, es un requisito necesario para que pueda salir el producto. Aparte, la forma de exportador indicando la cantidad, el producto, la empresa exportadora, ¿no? Es muy importante esos datos. Después, la copia original, el protocolo de análisis de la sustancia que va a exportar, el comprobante de pago, derecho a emisión que lo hace por buce, y el certificado oficial de exportación, obviamente que si vemos por el buce no va a ser el original. Entonces, ¿qué se está haciendo acá? Se está, se está mandando el original por un trámite normal, físico, por mesa de partes de la DGMI, hace el ingreso de certificado original porque para nosotros es muy importante el original. Entonces, lo están haciendo de esa parte y en el buce mandan una copia nomás, ¿no? Adjunto a todos los requisitos para que no tenga problema. Bueno, acá tenemos un modelo de un certificado de exportación, ¿no? Esto es lo que nosotros emitimos, ya están las plantillas hechas para cada caso. Nosotros emitimos generalmente exportación, un producto terminado, todo aquello que, que cuente con registro sanitario, ¿no? Firmas acá la directora general y, y el, el directo, el jefe del equipo, ¿no? Que corresponda y acá bien claro es utilizada, válida para un solo despacho, ¿no? Aquí tenemos un producto en la vía de transporte que es importante, la fecha que expira, la fecha que se emite porque cuenta desde el inicio donde se emite y a la fecha de vencimiento. Tenemos la empresa que va a ser la importadora de este, por ejemplo, de este, de este, de este, de este exportador o importador tiene que emitir la documentación original llegada por mesa de parte informática. Tenemos junto, como le mencioné, la resolución directoral, ¿no? Que va a estar acompañada, ¿no? Una resolución donde se emite y acá en la parte, en el artículo único abajo se da el número de certificado donde, el cual va a traer, ¿no? Y los datos generales de la empresa y donde justifica donde, donde va a ir esto y los datos generales de una resolución directoral, ¿no? Firmado por la jefe de producto productiva de la dirección de producto farmacéutico. Otro, otro punto importante es sustento de exportación. Quiere decir, si vemos en la línea desde que se autoriza la previsión, la exactitud de exportación, estamos en el tercer paso que es el sustento de exportación. Este sustento de exportación está amarrado mucho a la información que nos, que ustedes pueden mandarnos, porque esto nos justifica y nos ayuda para un correcto, una correcta información a la jefe. Y ese, este artículo 16 es muy importante, donde indica que dentro de los 15 días de la nacionalización de la mercadería, en caso que se haya efectuado una exportación o efectuada la exportación, el interesado presentará a la DGMI una fotocopia de la factura respectiva, así como de declaración única de aduanas. En este caso, ahora se llama la DGMI de importación o exportación, según corresponda, que hubiera sido presentado ante aduanas. No se autoriza una nueva importación ni exportación, mientras importar o exportar en su caso no cumplan con entregar los documentos señalados en la disposición. Quiere decir, acá, que una vez que haya sido exportado su país, tiene que acercarse a la centrada aduanera para justificar la información a través de la DAN. Ahí dan información de todo lo que salió, la cantidad, con qué documento salió, información que para nosotros eso es nuestro sustento. Por eso le llamamos sustento, que el producto ingresó o salió. Esto es tan así, tan importante, y en esta última parte ustedes lo ven, dice, en su caso no cumpla con entregar los documentos señalados en esta disposición, quiere decir que nosotros no podemos otorgarle otra vez otra exportación o otra importación porque no ha cumplido. O sea, cada producto que sale para importar o exportar tiene seis meses de inserimiento. En esa fecha pasada, puede haberlo hecho efectivo en cuatro o cinco meses, pasa quince días y ustedes tienen la responsabilidad de hacer la DAN efectiva y presentarlo a la DGMI. Porque si nosotros tenemos un sistema de trazabilidad, si vemos que un certificado ha salido, pasó la fecha, venció los seis meses y no ha presentado, inmediatamente no se le otorga una exportación. Así lo pidan, porque en este artículo está contemplado. O sea, es importante que ustedes cada vez que haga una exportación sustenten la información correcta. Y el sustento, la siguiente, por favor, es simple. Acá está. Este es un formato. Nosotros tenemos la información en la página web de la DGMI, donde está equipo de productos controlados, tenemos una serie de formatos y uno de ellos es el sustento de exportación. Hay sustento de importación y sustento de exportación. A ustedes, bueno, lo que corresponde es un sustento de exportación, ¿no? Entonces, nuestro formato dice, te pide la información general, el nombre de la empresa, dirección, quién es el director técnico, la empresa importadora, la cantidad, el número certificado, ¿no? Son datos generalmente que cuánto llegó, ¿no? Y esto para ver en el caso. Ustedes en su certificado de exportación mandan, o sea, tres mil, tres mil unidades, pero por AOB tuvieron un problema, solamente fue dos mil quinientos. Entonces, en la DAN, cuando hagan esta declaración, ustedes van a pedir, ah, ya, no fue tres mil según solicitud de certificado, sino dos mil quinientos. Quiere decir que yo, cuando ustedes me sustentan, ya, ¿a qué está la DAN, no? Por ejemplo, dice cierta cantidad que no corresponde al certificado, pero es menos, perfecto. Ustedes al momento de su estar, yo voy al sistema de su, de su empresa, de su producto, y solamente he llegado dos mil quinientos y libero las previsiones para otra exportación. Es muy necesario que ustedes se informen eso. Libero el producto para su exportación, cosa que tienen más cantidad para poder ustedes, ¿no? El problema cuando viene menos, o cuando, si el ejemplo que le digo, tres mil unidades, y viene dos mil quinientos, si viene menos, perfecto. El problema está cuando viene más de su certificado. Eso ya no está permitido acá. Siempre si viene menos, sí, si viene más, no. Ahí sería una observación, ¿no? Y bueno, como vemos, el formato de la DAN está específica, indica la información que ustedes muchos ya debían, deben, de repente lo saben, porque ya en otros productos lo han traído y es necesario para eso. Es todo en cuanto tengo que, de indicarles de lo que corresponde a exportación, ojalá le haya ayudado y tengan una idea más amplia de lo que nosotros trabajamos con, con este tema de exportación, que está generalmente relacionado a productos farmacéuticos, ¿no? Sustancias, tanto para productos psicotrópicos, extrofacientes y precursores. Gracias. Carlos Poma nos dice, buenos días, ¿podría indicar cuáles son los principales productos del sector salud que se exportan con mayor regularidad? Bueno, indicándole al señor Carlos Poma que sí, nosotros en la, en la Ministerio de Salud somos un órgano de, 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 órgano de línea de la, que es del Ministerio de Salud que somos la DIGEMI. La DIGEMI, Dirección General de Medicamentos de Insumos y Droga, tiene todo a su cargo lo que es productos farmacéuticos, ¿no? Dispositivos médicos, cosméticos, productos naturales en sí, y, y a la vez que se otorga registros, eh, inscripciones, o, 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 en este caso, este, eh, para poder, este, para poder, este, manejar nosotros estos temas, eh, tenemos dentro de la dirección de productos farmacéuticos un área que es el equipo de productos controlados, los que somos nosotros, y nosotros nos encargamos de ver todo lo que es productos controlados en la gran clasificación de estupefacientes psicotrópicos y precursores. Aquí le indico la lista de lo que es, eh, los estupefacientes que son de uso ilegal. Estas son las listas de estupefacientes que utilizamos. Generalmente son productos para uso de cáncer. Tenemos la, la metadona, la petivina, ¿no? El opio, ¿no? La cocaína. Entonces, estos productos para poder ustedes exportar tienen que contar con su registro sanitario en una, una empresa debidamente, este, inscrita, ya sea un laboratorio o droguería, ¿no? Como les mencioné anteriormente, la única, eh, nosotros podemos otorgar a los, a los productos veterinarios, ¿no? Pero ellos generalmente importan, no exportan, ¿no? Acá tenemos la lista de psicotrópicos que también tenemos por clasificados, pero ambas, todos son, este grupo son psicotrópicos, ¿no? Donde también se utiliza bastante para diversas, eh, enfermedades, eh, eh, que los usan, ¿no? Comúnmente para uso humano, ¿no? Tenemos el teoconital, la, el barbital, el fenobarbital, ¿no? Para las convulsiones y otras, ¿no? Y todo esto son controlados, ¿no? Tenemos en la lista de psicotrópicos los más grandes y los más conocidos y comunes que generalmente tenemos en la 4B, que está el alfrazolam, el yacepam, el tronacepam, la ramacepam, ¿no? La siguiente, que tenemos la efedrina, ceodefedrina, generalmente la ergotamina, la ergometrina, ¿no? Son, son sustancias que, 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 que se maneja acá y son controladas. Estas, estas sustancias tienen una receta, son prescritas, pero no como las otras, como por ejemplo, como un, como un antibiótico, ¿no? Como una paracetamol para la fiebre, o por un anaproceno, ¿no? Esas son, esos son medicamentos más sencillos que no son estrictos y no derivan a algo ilegal. Este grupo que les, les clasifico, estupefacientes, psicotrópicos, sí, son derivados, si fuera un desvío, a, a drogas ilegales. Por eso es, a nivel internacional, estas son controladas y tienen prescripción restringidas, tanto receta retenida como una prescripción, la estupefaciente más retenida y más compleja. Alana Díaz consulta si se puede exportar aceite de cannabis para uso medicinal y cuáles serían los requisitos para la exportación de ese producto. Como yo les mencioné cuando toqué el reglamento de la ley, la ley de drogas, en la ley para lo que es el cannabis, ¿no? Tenemos la ley 3681. Es una ley que va a regular y se va a dar el reglamento más adelante, donde ahí se puede tener el uso en el Perú, ¿no? En el Perú sobre lo que es el cannabis. Por eso les indiqué que antes estaba en el cuadrito de drogas ilegales, antes era prohibido el uso. Ahora, con esta ley, dan pase al uso de cannabis con su reglamento, la número 005 de 2019, donde establece pautas precisas para su uso, consumo, cómo adquirirlo, cómo lo van a prescribir. Realmente yo no lo he considerado en esta exposición, como le digo, tiene su ley y su norma, su reglamento propio que es bien amplio. Aún así, ahorita están en una serie de conversaciones porque como es nuevo y como ustedes comprenderán, a nivel de varios países no hay mucha reglamentación ni mucha información con esto. Entonces, se está haciendo trabajo. Hay, como dije también, que había cuatro áreas en lo que es producto controlado y una de las áreas es el producto que ve exclusivamente cannabis, que es un mundo realmente grande y con muchos problemas porque es nuevo. Y algo que le puedo informar es que en el Perú, el reglamento del Perú es uno de los más controlados, a diferencia de otros países, porque la verdad que esto es nuevo en todo el mundo, especialmente en lo que es no hubiera ningún problema que si ustedes nos convocan a los colegas que están en este campo para que le diera una exposición, porque es una exposición bien grande y de verdad que es bien amplio, es todo un tema que no entraría acá. Y ahorita lo que se está viendo, un segundo reglamento que implica el cultivo asociativo, ¿no? Y entonces ya está en revisión, ¿no? Está en revisión. Por eso es un gran tema y yo no sé si ustedes más adelante coordinan con, como hemos estado coordinando, para que le haga una exposición aparte, porque la verdad esto es un gran tema y acá como el título dice, para productos farmacéuticos y sustancias, ¿no? El cannabis es otro tema que deriva de un producto natural y por eso es que tiene otra norma y otras alcances. Bueno, Marco indica que su consulta no es precisamente de exportaciones, pero en este caso comenta que es un usuario de algunos medicamentos y si al momento de viajar necesita que la receta médica esté apostillada o si requiere algún tipo de divisado por digemite. Primero tendríamos que saber qué sustancia es, porque dependiendo de la sustancia lo podemos analizar y ver. Es muy importante tener qué sustancia es, ¿no? Y además si el viaje que va a hacer se vende en otro país y hay las mismas concentraciones, no tendría sentido que lleve una receta. De repente la receta sí, pero el medicamento no, porque lo podría conseguir en otro país. Es importante ver la sustancia. Kerlin Minaya consulta si las cápsulas de maca entran como sustancias y o medicamentos. No, no, no. La maca no es una parte de la sustancia que engloba a un estupefaciente, ni psicotrópicos, ni precursores. El maca es generalmente lo debe autorizar digesa, ¿no? Que es un producto más alimenticio, ¿no? Productos ya diferentes a lo que nosotros vemos. Madre Rabaná, ¿quién indica si, bueno, pregunta si la exportación de cabello humano es competencia de digemite? No, 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 no. Eso no lo vemos nosotros. Todo lo que es relacionado a medicamento. Y en este caso, productos controlados, el gran rubro de estupefacientes, psicotrópicos y precursores, que son medicamentos para uso humano, para medicamentos, ¿no? Es su propio. Comentarios sobre los dispositivos médicos. Hemos tenido algunas consultas, bueno, de manera interna, sobre empresas que, por ejemplo, producen camillas para hospitales, ¿no? Y algunos, no sé si ingresan a la parte de dispositivos médicos, pero si en este caso nos podría dar una breve explicación sobre, por ejemplo, cuáles son los dispositivos que se exportan o que las empresas suelen solicitar algún tipo de permiso. Sí, lo que pasa que nosotros, como digo, nosotros son tres direcciones grandes, cuatro direcciones que tenemos en digemite. Una es la dirección de productos farmacéuticos, otro de productos de acceso de información de medicamento y otro es dispositivos médicos. Es otra dirección. Lo que yo también, al igual que el cannabis, sugiero que soliciten a las autoridades de acá, como lo han hecho ahora, para que le brinde una exposición, porque dispositivos médicos, uno, es otra dirección y también es un campo bien amplio, que realmente nosotros estamos en otra área y no manejamos esa parte. Sí, agradecerte a ustedes, a PROM Perú, por la invitación y a todos los señores que están escuchando, agradecerle por el tiempo y de verdad, ojalá les sirva para tener conocimiento de esta información que es muy importante, ¿no? Al usuario, al público que conozca estas situaciones que, de verdad, actualmente vivimos una situación bastante difícil en el sentido de estar controlando estos productos, ¿no? Y sabemos, como en todos países, hay sustancias que se usan de lo legal a lo ilegal y por eso es que nosotros constantemente estamos tras de ello, y toda la trazabilidad es importante para nosotros, ¿no? Y bueno, agradecerles su tiempo y todo, y gracias a ustedes por la invitación. Siempre con el pueblo. Gobierno del Perú.